a tratar esta mañana, esta tarde un tema muy importante de la Palabra del Señor el Salmo 24 vamos a leerlo del 1 al 6 Salmo 24 Salmo 24, dice la Palabra del Señor ahí en el Salmo número 24 Gloria al Señor, saludo a todos los hermanos y amigos que nos visitan gracias por estar aquí ahí están los hermanos de la célula donde el hermano Guillermo, Gloria a Dios también creo que es la niña de la hermana Noemí si, la hija suya no, bienvenida, como se llama Amy Amelie, Amelie, bien, bienvenida como le decimos a Amelie bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, Dios te bendiga Gloria a Dios y a los demás también bien, vamos a leer la Biblia dice aquí el Salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos entonces viene la pregunta quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo ahí viene la respuesta el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación el verso 6 y terminamos ahí tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob deje su Biblia a un lado y levante sus manos y dígale Señor, háblame que yo pueda entender tu palabra que yo pueda hacer asimilar tu palabra creer tu palabra hacerme dueño de tu palabra y hacedor de tu palabra Señor Jesús en esta hora Padre aquí estamos Señor Jesús estos hermanos que esta tarde Señor han venido y que están aquí Señor junto con los que están al alcance de mi voz yo en esta hora Señor te pido que nos hables que tu palabra corra y sea glorificada te pido por favor que coloques palabras en mi boca y pensamientos en mi mente conforme a lo que tú tengas que decirnos ahora Señor Jesús ministranos y llénanos de la virtud tuya en este día Señor hemos venido y sabemos que tú tienes la palabra para darnos a nosotros Señor en esta hora en el nombre de Jesús la recibimos Amén y Amén Gloria a Dios siéntese por favor Gloria al Señor Jesús bien el Salmo 24 es un Salmo de David es un Salmo que marca un principio que tenemos nosotros los cristianos en la vida cristiana esto es importante que ustedes lo entiendan porque Dios lo que habló en el Antiguo Testamento o lo que les decía y lo que les prometía a ellos era literal lo podían ver lo podían contemplar con su mano lo podían recibir ustedes saben el pueblo de Israel recibió promesas ellos recibieron la tierra la tierra por heredad es decir ellos recibieron todo ese territorio que comprende desde Egipto hasta Irak toda esa medialuna fértil que usted ve en el mapa todo eso se lo prometió Dios a Abraham no solamente eso sino que les prometió muchas cosas pero Dios también iba con ellos mostrándoles cosas materiales como la columna de nube que estaba sobre ellos todos los días en el desierto como la columna de fuego Dios les daba a ellos muchas cosas que ellos podían ver ellos vieron cuando Moisés con la vara la vara hacía cosas la vara se transformaba en serpiente la vara abrió el mar rojo la vara golpeaba la peña y la peña daba agua cosas como esas todo eso lo podían ver ellos era visible nosotros estamos en otra dimensión nosotros estamos en la dimensión del espíritu diga la dimensión del espíritu así que lo que para ellos era material para nosotros es espiritual aunque nosotros también podemos recibir bendiciones materiales pero primero busquemos el reino de Dios o lo espiritual y luego será añadido lo demás ¿cuánto lo creen en esta hora? así que el Señor tiene un lenguaje ahora para nosotros que nosotros tenemos que interpretar la Biblia entonces en el Antiguo Testamento narra los principios que ellos tenían que cumplir para el Señor ahora nosotros tenemos que entender pero de una manera espiritual es decir darle una interpretación espiritual aquí dice claramente que del Señor del Dios Todopoderoso que conocemos es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan eso es de él él es el dueño de todo por eso le llaman Señor Señor es dueño de todo la palabra Señor significa dueño de todo así que aquí dice porque él tiene el derecho porque la fundó porque la fundó porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos es decir que eso lo hizo el Señor y por lo tanto él es el dueño ahora salta la pregunta ¿quién subirá al monte de Jehová? ahí vamos entonces esto hay que entenderlo y por eso lo voy a explicar de la siguiente manera hay unos niveles con Dios hay una carrera con Dios hay que llegar a un nivel con Dios llegar a un lugar con Dios estar en un lugar con Dios Dios no está en los lugares bajos Dios está en un lugar alto amén ese lugar alto yo quiero que usted lo asimile espiritualmente aunque lo puede poner en su mente literalmente o físicamente por ejemplo vamos al capítulo 19 de Génesis aquí quiero mirar mostrarles algo de lo que tiene que ver con nuestra salvación en el capítulo 19 está narrándose la historia de lo que ocurrió con Lot aquel primo o familiar de quien sobrino perdón sobrino de Abraham Abraham recuerden esto hermanos antes de que usted usted va a estar buscando el capítulo 19 y quiero que cuando lo encuentre se quede ahí pero quiero explicarle algo antes recuerde que el Señor Jesús o nuestro Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te daré que hizo Abraham Abraham salió con su papá Abraham salió con su sobrino pero el Señor le dijo salga solo salga con su mujer y sus hijos no se vaya con nadie más pero él no hizo caso bueno en ese momento no tenía mucha madurez con Dios para obedecer completamente y salió con su familia salió con su papá salió con su sobrino amén y comenzaron a tener problemas ¿cuál fue el primer problema que tuvieron ellos? bueno el primer problema es que fueron tan bendecidos que Lot tenía una era importante y también sus cosas habían crecido sus animales se habían multiplicado sus ganados se habían multiplicado igual que Abraham ¿verdad? pero entonces viene el problema viene la confrontación entonces los pastores de Lot reñían con los pastores de Abraham entonces ¿qué dijo Abraham? Abraham vino con Lot y dijo bueno mijo no podemos seguir juntos ahora entiendo que el Señor si me dijo a mí que no andara sino solo y tú te viniste conmigo llegó el momento de separarnos así que escoge tú si tú escoges para allá yo escojo para allá entonces Lot se paró y miró un valle muy hermoso y miró la montaña allá arriba y dijo yo cojo la lo más fácil ¿no? yo cojo lo que veo más bonito entonces yo cojo la llanura y así que tomó entonces todo lo que tenía cogió su familia y se fue por la llanura y se fue allá a habitar cerca a Sodoma y Gomorra mientras que Abraham prefirió el monte así que él subió al monte el monte parece que lo más fácil es quedarnos en el mundo parece que lo más cómodo para nosotros es seguir donde estamos pero el Señor dice no los quiero en el mundo suban a mi presencia quiero tenerlo cerca de mí tienen que subir tienen que dejar la llanura y subir a mi presencia ¿cuántos están entendiendo? así de que ¿qué pasa al final? sigue entonces Lot toma la llanura parece que es el camino más fácil parece que es el camino más por eso la Biblia dice que amplio es el camino o la puerta que va a la perdición pero angosto que era mejor para Lot la llanura se ve bonito yo creo que por aquí va a alcanzar pero no y Abraham vio esa montaña y dijo uy ahora empezará a trepar ahora comenzará su vida ahí uy terrible no allá estaba la bendición allá está lo mejor a veces la vida cristiana parece difícil pero no lo es porque hay alguien que nos lleva hay alguien que nos ayuda hay alguien que nos da fortaleza hay alguien que nos fortalece hay alguien que nos enseña hay alguien que nos deja subir amén así de que ustedes saben que Lot agarró la llanura y llegó hasta los campos de Moab perdón de Sodoma y Gomorra y estando en esos campos comenzó entonces la maldad a tocar su casa a tocar su familia que pasó entonces ahí en el capítulo 19 ocurre algo ha sido tanta la maldad de Sodoma y Gomorra que el señor le llegó a un límite la maldad y el pecado de ellos y dice se acabó voy a destruir estas ciudades voy a acabar con ellos no puedo más no aguanto más la inmoralidad no aguanto más el lesbianismo no aguanto más el homosexualismo no aguanto más la perversidad pues los voy a acabar ah pero yo tengo un amigo le voy a contar lo que voy a hacer Abraham tú eres mi amigo y voy a hacer lo siguiente y comienza entonces Abraham a negociar con Dios a interceder por su hermano por su sobrino porque su sobrino está allá en Sodoma y que hace el señor le dice señor le dice Abraham al señor señor si hubiesen 50 justos destruiría la ciudad si hubieran 50 y le dijo el señor si hubieran 50 no la destruyo pero no habían 50 como Dios habrán 40 no hay 40 justos habrán 30 no hay 30 justos habrán 20 justos habrán 10 justos no hay no hay ni uno pero el supo entonces que hizo Dios usted va a estudiar aquí la historia en el capítulo 19 el señor envía ángeles ángeles a la ciudad de Sodoma para tratar de sacar a la familia de Lot de la ciudad de la destrucción y que ocurre entonces aquí viene hermano el verso 13 dice porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová me ha enviado a destruirlo a destruir esas ciudades que pasó entonces subió Lot y habló a sus yernos escuchen sus hijas estaban casadas y habló con sus yernos los que habitan los que habían de tomar a sus hijas no se iban a casar con ellas y les dijo levantados salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad más pareció a sus yernos que como que se burlaba al rayar el alba observen al rayar el alba los ángeles estaban prisa diciendo levántate con tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas por el castigo de la ciudad y deteniéndose deteniéndose él los varones hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y cuando lo hubieron llevado fuera le dijeron escapa por tu vida no mires tras de ti no pares en toda esta llanura escapa a donde escapa al monte no sea que perezcas es decir que el Señor puso un plan de salvación para esa familia por eso si tú estás aquí el Señor te dice yo quiero salvarte a ti y a tu familia pero quiero que salgas de la ciudad de la destrucción la ciudad de la destrucción ahora lo interpreta el mundo el mundo y sus placeres el mundo y todo lo que haya afuera de allá tenemos que salir y subir al monte digan amén subir al monte subir al monte pero miren lo que hizo el Señor el Señor manda ángeles ángeles son aquellos que evangelizan son los que le están diciendo a la gente salga salga de ahí no te quedes ahí porque hay condenación para el mundo hay destrucción para el mundo y Dios no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Él no quiere porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en lo cual todo lo mismo que pasó en Sodoma va a ocurrir con este mundo va a hacer juicio con fuego va a caer fuego del cielo y va a consumir y antes de que suceda eso Dios está salvando a alguien y si usted está salvo levante la mano y diga gracias porque a mí me sacaste de ahí Señor amén pero dice aquí que los varó Él no quiso Él pensó que Él se detuvo en vez no se detuvo me dice la Biblia que detuviendose le tocó al ángel agarrarlo de la mano vamos para afuera es serio es su salvación hay condenación pero viene pero Dios está proveyendo salvación lo agarró de la mano lo sacó con su esposa lo sacó con sus hijas lo sacó fuera de la ciudad y que fue lo que le dijo escapa por tu vida mira a tu hermano que está a tu lado y dile escapa por tu vida y ayude a otros no mires tras de ti son principios bíblicos son principios cristianos hay que salir del mundo la ciudad de la destrucción hay que subir al monte hay que salvar a la familia Él no quiere por eso hermano que estás aquí óyeme bien empieza emprende la carrera hacia arriba agarra a tu familia que no se congregan que no vienen a la iglesia agárralos por fe de la mano y dígale van conmigo aunque todavía están ahí van conmigo porque vamos a ser salvos el Señor me lo prometió yo y mi familia seremos salvos en el nombre de Jesús según la misericordia del Señor con nosotros que lindo el Señor que nos haya salvado amén el Señor dice escapen por su vida y no miren tras de ustedes no no piensen que hay cosas mejores allá afuera no crean que lo que hemos vivido en el mundo y lo que hemos tenido en el mundo lo es todo no lo es hermanos no hay nada bueno en el mundo hermanos no hay nada bueno todo eso es pasajero todo eso es vano digan amén amén hermanos todo eso es lo que viene para adelante subir al monte subir a la presencia del Señor subir a donde está el trono de Dios ahí es que tenemos que llegar ahí es donde el Señor nos quiere tener pero el Señor dijo no miren por eso le digo a los hermanos y a todos si usted es una persona que se la pasa mirando hacia atrás recordando el pasado constantemente agarrado del pasado quejándose del pasado hermanos esperando cosas del pasado no vas a progresar no tienes que desprenderte tienes que desprenderte tiene que haber un desprendimiento total no mires tras de ti oh hay un ruido allá te están llamando tus amigos o las cosas que hacías antes cualquier cosa cualquier la música hermano cualquier cosa que hay en el mundo despréndete porque el Señor te ha dicho no mires atrás mira adelante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe hay que subir hay que emprender un camino hacia arriba hay que subir al monte el monte no lo puedes ver porque estás en el espíritu pero si estamos escalando peldaños pero si vamos hacia arriba ¿cuántos van hacia arriba? oye subir no es fácil hay que trepar no es fácil caer es fácil descender es fácil bajar es muy fácil bajar escaleras es muy fácil subir es muy difícil bajar no produce mucho ejercicio subir si produce y el Señor quiere que nosotros trepemos vamos hacia arriba y Él nos va a dar la fuerza Él nos va a dar la victoria Él quiere gente vencedora por eso hermano los cobardes no suben al monte porque hay quienes les gusta hermanos no tienen ese carácter triunfador no tienen ese carácter emprendedor no tienen ese carácter hermanos de ir hacia arriba y hacia adelante hay gente que está muy conforme que están muy conformes en donde están y el 90% de la gente es conformista les gusta vivir donde están así estén en desgracia así estén mal así tengan problemas les gusta estar ahí pero no podemos ser hermano como ese animal que le gusta vivir en medio del muladar yo creo que ustedes ustedes están aquí porque son gente diferente yo creo que usted está aquí porque usted es gente valiente yo creo que usted tiene un carácter para hacer cosas grandes en Dios yo creo que usted va para arriba y para adelante conmigo porque esta iglesia va para arriba y para adelante digan gloria a Dios hay que hacer esfuerzos hay que hacer esfuerzos si tenemos que hermano hay que hacer esfuerzos para congregarlos hay que hacer esfuerzos para hablar hay que hacer esfuerzos para ayunar hay que hacer esfuerzos para desprendernos de las cosas del mundo hay que hacer esfuerzos para enfrentar al enemigo hay que hacer esfuerzos para llenarlos del Espíritu Santo hay que pasar al altar hay que tomar decisiones hay que tomar un compromiso claro que si todo eso lo tenemos que hacer porque hay cosas grandes arriba con el Señor el Señor está esperando Lo que subamos y no que bajemos Lo que no está creciendo está muriendo Lo que no está subiendo está bajando Lo que no va para arriba va para abajo Por eso es que aquí dice Hermanos No pares tras de ti En toda esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas Y eso es lo que el Señor no desea El Señor quiere que nosotros Emprendamos El carácter de comenzar a subir Hay cosas hermanos Alguien nos quiere detener Alguien no quiere que tu subas Alguien no quiere que tu prosperes en la vida cristiana Alguien quiere detenerte Pero yo te quiero decir en esta noche Las condiciones están aquí Y la condición es esta hermanos Quien subirá al monte de Jehová Haz la pregunta No todos van a subir Porque a todos hermano Yo le digo en esta hora Si usted vive una vida inconforme Si usted hermano Vive una vida que no se siente cómodo Donde está No se siente cómodo como está No se siente cómodo con los problemas No se siente cómodo Usted sabe que no está bien con Dios Yo le pido que este día Tuve una decisión Y comience a moverse hacia el monte Comience a moverse hacia arriba Amén Comience Salga del lugar donde está Si usted es una persona acostumbrada a la mediocridad Salga hermano Si usted no tiene ninguna visión Hermano es triste ver Que hay tanta gente en este país con salud Que ya tienen Viven del gobierno Porque una Alguna cosita les pasó Y ya hay que Y ahí la gente cree que ese Beneficio Como se llama El disability Eso creen que es una bendición Eso no es ninguna bendición Eso es hacer que la gente se quede conforme Amén Y solamente desean vivir con el cheque que reciben del gobierno Y hay gente viviendo así Esa es la gente más triste hermano ¿Sabe por qué? Porque viven Porque son Se acostumbraron a ese cheque Y bajo ese cheque viven No tienen ninguna proyección No van hacia ningún lado Hermano Dios no quiere ese tipo de gente Si tú estás deshabilitado Yo creo que tú En este momento Es decir al Señor No Yo tengo fuerzas todavía Para hacer algo grande Yo creo que yo puedo trabajar Yo creo que yo puedo ser bendecido Yo creo que puedo bendecir a otro Yo creo que yo puedo ser útil En el reino de los cielos Para el Señor Pero hay gente conforme Hay gente que se conforma Con su estado espiritual Hay gente que se conforma Con su propio pecado Hay gente que se conforma Con su propia atadura Por años y por años Y cada año Es el mismo problema La misma situación El mismo carácter Hermano La misma economía Todo igual Están ahí Sal de ahí Vamos hacia arriba Y hacia adelante Dios tiene cosas mejores Para nosotros Hay que despertar Hay que moverse Que un ángel Te agarre esta noche Y te diga Sal de esa condición Y sube conmigo Sal Hay que salir De una condición Hermano De pobreza De tibieza espiritual Hermanos Yo se los voy a decir En esta noche Y se los voy a decir Hermano Porque es que Hay dos caminos Se lo dije esta mañana A los líderes Hay dos caminos Está el camino fácil Y está El camino El camino De los que triunfan Hay dos caminos Hay dos caminos en la vida El camino de los triunfadores Que está inspirado Por la presencia de Dios En nosotros De los triunfadores De los que van hacia arriba Y hacia adelante Nosotros no lo podemos hacer En la vida cristiana Nosotros no lo podemos hacer Sin la presencia de Dios En nuestras vidas Sin el Espíritu Santo En nosotros Por eso El que tiene el Espíritu Santo No se Hermanos No se No se conforma Hace unos días Les dije Que hay tres tipos De animales ¿Verdad? Están las gallinas Están los patos Y están las águilas ¿No? Las gallinas Son las que se comen Todo lo que le tiran Al patio ¿No? Todo Se comen todo Es decir Todo lo que el mundo Tira Eso se lo comen Así hay creyentes Que de todo lo que tiene el mundo Todo lo agarran Hay creyentes Que son como el pato Solamente le gusta nadar Por aguas tranquilas ¿Cierto? Así Con una Con una doble vida Porque por encima Son tranquilitos Así Pero por debajo Es un pataleo terrible ¿No? Pero hay otros Que son como las águilas ¿Verdad? Como las águilas Mueren en las alturas Pero también les dije Que hay creyentes Que son como el desierto Sin agua Hay unos que son como las lagunas Que tienen agua Pero ya Dan mal olor Porque están quietas Pero hay otros creyentes Que son como ríos De agua viva Que son ríos de agua viva Que tienen movimiento Que están en movimiento Amén Que van hacia algún lugar No están detenidos Yo creo que aquí No hay creyentes así Que están en el desierto No Yo sé que tampoco hay creyentes aquí Que sean como las lagunas Porque olería mal De este lugar Pero yo les digo Yo creo que aquí hay creyentes Que son como ríos De agua viva Si alguno tiene sed Venga a mí Beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos de agua viva Esto dijo el Espíritu Santo Con el cual Iban a ser bautizados Los que creyeran en él Amén Dos caminos hay El camino de los triunfadores Y el camino De los mediocres El camino de la mediocridad Es un camino fácil Por ahí Por el camino de la mediocridad Caminan El 90% De las personas En el mundo Son gente sin decisión Son gente sin compromiso Son gente que Medio trabajan Medio oran Medio 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 alaban Medio cantan Medio diezman Medio sirven Medio Medio se comprometen Medio se comprometen El Señor no quiere Ese tipo de gente Eso se llama Mediocridad Eso se llama En el En el Adgor Espiritual Se llama Tibieza espiritual Y los tibios Le producen al Señor Náuseas Por lo tanto Hermano Hay que ser De los que van Hacia arriba Es de los que queremos Ir hacia adelante Amén Es la gente Que quiere ir Hacia arriba El camino De la mediocridad Limita con el norte Con la falta de visión Limita con el sur Con la falta de decisión Limita por el este Con la falta de compromiso Y limita con el oeste Con esa vieja manera De vivir Es un círculo vicioso Sin visión No sabe para donde va No tiene ninguna proyección Con su vida Está Está determinado A quedarse como está A cultear A llegarse a los cultos Y viene por la mañana Le da cinco palmaditas Al Señor Cinco aleluyas Un dólar en la ofrenda Y en la tarde se duerme No hay visión No hay indecisión Como que si sirvo Como que no sirvo Como que Como que Como que Hay indecisiones Están así Hermanos Variando Eso no es bueno Pero el Señor Dice ¿Quién va a subir allá? ¿Quién está decidido A subir a mi presencia? Porque allá Es donde está Mi bendición Allá es donde Yo los quiero tener Allá es donde Yo voy Con los que tienen Hermano El Señor Tenía un círculo cerrado Él podía estar En medio de Mil multitudes Cinco mil Nueve mil personas Pero también Tenía un círculo cerrado De doce Pero solo a trece Los llevó al monte A Pedro A Jacobo Y Juan Les dijo Muchachos Vengan conmigo al monte Que les voy a dar algo nuevo Es que escúcheme hermano Los que suben al monte Los que suben a su presencia Los que buscan en intimidad a Dios Son los que suben allá a su presencia Dios les revela su palabra Dios les da una unción fresca Hermano Dios les da algo nuevo Porque están en su presencia ¿Sabe qué pasó cuando subieron allá? El Señor se transfiguró delante de ellos Frente de Jacobo Juan y Pedro Y se transformó Y apareció en un momento Moisés Y así de que estaban Codeándose con lo mejor del cielo ¡Aleluya! Ahí estaban solo tres Es que esto hermano Si hay una cantidad de conformes Hay gente que está tranquila Aquí estoy bien Con mi trabajo estoy bien Medio siervo Medio oro Medio 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 ¿Cómo está? A medias No hermanos Esa no es la vida cristiana Eso no es lo que quiere el Señor El Señor quiere gente de visiones Gente de decisión Gente de compromiso Y gente en que cambie su vieja manera de vivir Que salgan de un lugar y suban a otro Que no se queden conformes ahí No se queden en esa laguna No se queden en ese hoyo Suba al monte hermano Decidas esta noche Del Señor es la tierra y su plenitud El mundo y los que en Él habitan Porque Él la fundó sobre los mares Y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos Levante sus manos Y el puro de corazón El que no elevó su alma a cosas malas Ni ha jurado con engaño Tal En la generación de los que le buscan De los que buscan tu rostro Oh Dios de Jacob Hay una generación aquí que quiere subir al monte Póngase en pie en esta tarde Y diga yo soy esa persona Yo no me voy a quedar en el lugar que estoy En esta frialdad no me voy a quedar En esta vida Que estoy llevando mediocre No me voy a quedar Salgo de un paso a este altar Y diga voy a cambiar Salgo de ahí Salga de ese lugar Porque ahí hermano Va a venir destrucción No el Señor no te quiere ahí Que un ángel te traiga de la mano Aquí a este altar Y le diga Señor yo quiero cambiar Yo subo a esta hora A tu presencia Voy a cambiar mi manera de vivir Voy a cambiar mi manera de pensar Voy a poner visión en mis ojos Voy a tomar una decisión Aleluya Voy a cambiar mi manera de vivir Mediocre que estoy llevando No siento nada Estoy ahí como un pábilo humeante Hermano estoy con problemas Situaciones Y siempre en el mismo círculo vicioso Y de ahí no sale Pero hay que cambiar Hay que salir de ahí Sube al monte Escapa por tu vida No mires tras de ti Escapa por tu vida No sea que perezcas Dice el Señor Suban 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 al monte Hermanos Subamos Subamos A su presencia Subamos ahí Señor A ese lugar Hermana y hermano Salga de esa condición mediocre Salga de esa situación Hermanos Salga de esa vida Lúgubre que lleva Salga de esa condición mediocre De esa condición simple De esa condición monótona Salga de ahí Ese es el mensaje que le doy en esta tarde Salga de ahí Salga de ahí Hay un nivel más alto para tu vida Oye Hay un nivel más alto Cuando tú subes Tú tienes mejor visión De lo que pasa a tu alrededor Cuando tú subes otro poco Tienes más visión Cuando tú subes Tienes más visión Cuando tú subes Tienes más visión Y el Señor dijo En los postreros días Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y los jóvenes Verán visiones Pero que haya visión Los ancianos soñarán sueños Aleluya Donde Dios les mostrará Cosas grandes y ocultas Que no conocen Que salgas de esa condición Que salgas de esa condición Que subas Que se te vea A ti que has subido Así como Moisés subía al monte Y bajaba Su rostro resplandecía El pueblo no podía subir No aguantaban Pero hoy Tú puedes subir Todos podemos subir Tenemos el Espíritu Santo de Dios El Espíritu que tenía Moisés Pero si no subes No bajas tu rostro Iluminado No bajas tu rostro con visión No bajas tu rostro con iluminación No bajas tu rostro Amén Oh hermanos Por eso era que Moisés Duraba 40 días allá arriba en el monte Y de allá traía la palabra de Dios Que tú bajes Hermano cuando vayas al evangelismo Bajes con la palabra Bajes con la unción del Señor Bajes con la presencia de Dios Que lleves la presencia de Dios A tu vecindario Que lleves la palabra de Dios A tus vecinos Que lleves la palabra Así llegó Moisés Con la palabra en sus manos Bajó desde la montaña Con la palabra en las manos Para el pueblo Y ellos tuvieron La recibieron la palabra Vivieron la palabra Ellos no la tenían En este momento Hermano Hermana Hay tanta gente En su edificio Hay tanta familia suya Pero usted no ha subido ¿Qué está haciendo? Salga de ahí No siga el camino de Lot Agarre el camino Que agarró Abraham Subir al monte Y ahí está lo verdadero ¿Quién subirá Al monte del Señor? ¿Quién subirá En esta hora? Suba Salga de ese lugar No te puedes quedar Como estás Huye Huye Sal 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 Aleluya Bendito sea tu nombre Señor Gracias por tu palabra Padre Yo te bendigo En esta hora Señor Bendigo tu nombre Padre Tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Por tu palabra En esta noche Señor Espiritualmente Subimos Espiritualmente Subimos A tu presencia Espiritualmente Te escalamos Peldaños Vamos Hermana Vamos Decídete Cambia Cambia tu oración Cambia Tu devocional Haz lo mejor Sal De la pobreza De la tibieza De la simpleza espiritual Y sube Hermano Cambia ciertos hábitos Pon disciplina En tu vida Hermanos El que sube Tiene que subir En disciplina Es para la salvación Que Dios te está llamando Es para el progreso De tuyo Y de tu familia Es para la salvación Tuya Y de tu familia Piénsalo Hermano Dios nos ha llamado Para salvarte A ti Y a tu casa Amén Pero tienes que subir Tienes que comenzar a subir Si tu no subes Tu familia No va a subir Oh si Abraham subió Pero Lot Que era su familia Le tocó subir también Le tocó subir Dalmonte también Le tocó subir Señor Jesús Ayúdanos Señor del cielo Gracias te damos Gracias por lo que Estás haciendo En cada vida Y en cada corazón Gracias por cada hermano Y cada hermana Que esta noche Están aquí Bendito sea tu nombre Aleluya Aleluya Cosas grandes Tiene Dios Allá arriba Cosas grandes Tiene para ti Para tu vida Para tu familia Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Dios quiere gente Con compromiso Dios quiere gente Con decisión Dios quiere gente Con visión Dios quiere gente Con una manera Diferente de pensar Con una manera Nueva de pensar No con esa manera Vieja de pensar Gracias Señor Señor Jesús Te alabamos en esta hora Y te bendecimos En el nombre de Jesús Quiero que por favor Se ponga en pie Y tomes a una hermana Hermana toma una hermana Y tu hermano toma un hermano Cada uno de a uno Por favor Agarra uno Quiero que bendigas A tu hermano Quiero que lo digas Vamos a subir De a dos Por favor De a dos De a dos Por favor De a dos De a dos Eso Ustedes dos Ustedes dos Quiero que mires A tu hermano Que está a su lado ¿Sabes el nombre De tu hermano Tu hermana? No se quede nadie Por ahí Por favor Y si hay alguien solo Vengan Si vengan Eso ahí Bueno si no hay más Ahí Si son los tres Únanse en las tres allí Y quiero que mires Quiero que sepas El nombre de tu hermano Que está a tu lado Quiero que lo mires Y le digas ¿Cuál es tu nombre? Ok